Hasta me está cadeando a que por un bebé te pongas así, ¿no? Mija, es más que estrellas y ya te las da, ¿pa' qué te la hablar? Y cuando quiera cáigale, aquí si hay con queso las quesadillas. No estoy entendiendo bien, quiero saber sobre la enfermedad de mi bebé, doctor. Ah, vaya, vaya, tacubaya, si no conoce mejor ni vaya. ¿Se quiere medir los tenis? ¿Se quiere sacar la espina? ¡Pa' pronto! ¿Qué pasó con qué también? ¿Cómo que ñoño si soy el chavo? Me extraña que siendo araña, no se sepa ya esa maña y hasta se caiga de su tenorana, señora. Doctora, quiero saber de la salud de mi hijo, no le entiendo nada, ¿qué está diciendo? Ey, 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 acuérdense que yo soy aquel y usted es Raquel, ¿eh? Y ya, ya, la muñeca fea, yuppi, yuppi, el muñeco y chuki por la... ¡No entiendo nada! ¡¿Qué tiene mi bebé?! Que va a estar bien el niño, nada más tiene una infección. Ya ves, ya, ya, la muñeca fea